Hoy es un día muy especial para mí, hoy es un día muy especial para ti, hoy es un día muy especial para nosotros porque hoy es el día de los payasos. ¡Buenos días Nakama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1082, un capítulo que en principio se supone que sale la semana que viene, bueno, oficialmente sale la semana que viene, pero ya sabéis, los filtradores están, vamos, echando fuego y finalmente salió el capítulo en español ayer jueves. Una locura. Ya sabéis que al Tito Quinto le gusta traeros la review los viernes después de haber leído el capítulo el jueves y demás, así que aquí la tenemos. Un capítulo que la verdad que está potente, la verdad, no ha sido una gran muestra de poder como han sido estos tres últimos anteriores con Sanks y con Garp. Sin embargo, desde luego hay sorpresas, sobre todo de personajes, pues que han pegado un giro y una evolución bastante increíble en tan solo un capítulo, en este concretamente. Hay bastante que comentar, así que no vamos a enrollarnos porque además de este personaje también se han revelado, pues, antiguos personajes que, bueno, supuestamente habían desaparecido y que se nos encuentran, se nos muestran aquí en este capítulo. Mucho que comentar, así que vamos a ello, pero antes, como siempre, pediros por favor que vayáis ahí debajo, le deis al botoncito de suscripción, activéis la campanita y así me ayudáis a seguir creciendo y estéis al tanto de todas las reviews que sube el Tito Quinto y los demás videítos. Así que, por favor, suscríbete a Nakama. Bien, el capítulo da comienzo con algo que sorprende bastante dentro de One Piece y es una muerte. Dime quién eres y qué has hecho con Oda. Estamos en el cuartel general de la marina, ¿vale? Donde los propios marines, en especial Sengoku y Shuru, vamos a ver que están impactados por la muerte de un vicealmirante nada más ni nada menos. Un vicealmirante el cual conocemos, que, de hecho, a mí no me caía nada mal, sinceramente. Y este personaje es T-Bone, aquel personaje que en las vías de tren del Umi Resha intentó parar a Zoro y compañía para evitar que fueran hacia Ennies Lobby. Bueno, pues ya sabemos el resultado, recordemos que Zoro violó por todos los lados a T-Bone. Pues bueno, este personaje subió hacia vicealmirante, pero no le ha durado mucho la alegría. Y bueno, básicamente este principio de capítulo va a consistir en una conversación entre Shuru y Sengoku en la cual muestran bastante preocupación por la situación que está tomando Cross Guild. Es que claro, esta muerte ha sido a manos de un civil el cual necesitaba el dinero de manera desesperada para poder dar de comer a su familia. Entonces ha recurrido a Cross Guild, ha asesinado a T-Bone, al vicealmirante, y se ha llevado una recompensa para que su familia pueda comer. Pero esto es más extenso. Lo primero de todo vemos una preocupación muy fuerte por parte de Sengoku y de Shuru, los cuales están hablando de que ahora mismo están en una situación muy complicada porque los civiles a los que están protegiendo la marina, porque la marina está para proteger a estos civiles, son los mismos que ahora mismo pueden matarles a cambio de dinero. Y esto es un problemón porque ahora mismo la marina no puede estar tranquila por ningún bando. Los piratas de toda la vida son sus enemigos y ahora los civiles también pueden serlo. Y esto es por culpa de Cross Guild, los cuales ahora mismo han puesto recompensa a los marines. Explican que no hay pistas del asesino como tal, y esto ya veremos más adelante por qué. Pero si os fijáis, en el capítulo tampoco quieren hacer público que esto se debe a Cross Guild. Esto es muy sencillo y es simple y llanamente para que no tengan más fama y más repercusión y de una manera u otra más publicidad, porque claro, a la marina no le interesa hacer grande a Cross Guild. Shuru explica que en especial están haciendo mucho daño en el reino de Pepe. Sí, se llama Pepe, debe ser de Andalucía ese reino. Pepe, donde miles de personas mueren al año de hambre. O sea, debe ser un país súper pobre, increíblemente sumergido en la pobreza, en la hambruna. Y claro, para lugares como esos, pues Cross Guild. Y aquí Sengoku lanza ya un comentario muy interesante y dice que si no paran a tiempo a Cross Guild, esto se puede ir de madre y la marina se va a debilitar muchísimo porque va a debilitar mucho la mente y va a mermar mucho la moral de todos los marines. Haciendo esto pues que algunos probablemente se fueran de la marina, otros que no estuvieran tan motivados o tuvieran miedo. Es decir, la marina está sufriendo una crisis probablemente no vista nunca. Entonces de repente, bueno, es como que dejan un poco eso de lado y Sengoku pregunta a Hina que si ha visto a Garp, que tiene unas galletas nuevas de arroz que quiere que pruebe. Ya sabemos que Garp es un súper fan de las galletas de arroz. Y total que Hina coge y tan tranquila dice, no, se ha marchado a rescatar a Kobe. Entonces claro, todo el mundo sabe dónde está Kobe. Todo el mundo sabe que Kobe está en Hachinosu, con lo que tanto Shuru como Sengoku activan las alarmas y dicen, ¿cómo? ¿Que Garp ha ido a Hachinosu? Y la cosa de momento se queda ahí. Pero cuidado y poca broma porque Sengoku es el mejor amigo de Garp. Con lo que sinceramente no creo que vaya a dejar pasar esto como si nada. Con lo que una sorpresa de encontrarnos a Sengoku por ahí por Hachinosu o por donde fuera, poca broma. Dejamos esto de lado y vamos al lugar donde va a transcurrir prácticamente, no todo, pero prácticamente la mayoría del capítulo restante. Vamos al reino Karaibari, efectivamente, donde se encuentra el Junko, me encanta decirlo, no irónicamente, el Junko Baggy. Y aquí tenemos una situación que al principio se planta bastante dura y cruda. Porque vemos que Baggy está felicitando a un señor muy mayor, diciendo que ahora es el nuevo campeón del mal, algo así como el rey del mal, que ha hecho que todo el mal triunfe. O sea, bueno, le está poniendo ahí como el más malo malísimo, pero alegrándose. Y vemos a un señor llorando, con muchísimo miedo, temblando. Un señor que está... Es que esto es muy duro, en realidad. Un señor que está en los huesos llorando, temblando de miedo, sucio, todo. Heridas, todos. Lo tenéis por aquí, se puede ver, ¿vale? Y dice que ya ha escuchado que su familia ya ha recibido el pago y que está muy agradecido. Este hombre es el que, de una manera u otra, no sabemos cómo este señor ha podido matar a un vicealmirante, ha asesinado a T-Bone, ¿vale? Y, por lo tanto, la familia ya ha recibido el pago y con eso pues podrán comer. Esto es durísimo porque está diciendo que, bueno, que ya no va a poder ver jamás a su familia porque a partir de ahora es un fugitivo. Pero que prefieren no volver a ver a su familia, pero que sepa que está bien, a verlos morir de hambre. Es que estas situaciones son las que luego me molesta cuando alguien dice One Piece es para niños porque no muere nadie, ¿vale? Aquí, vamos, quitando T-Bone, ¿vale? Aquí no ha muerto nadie, pero la dureza que hay aquí, o sea, mira a este señor, mira a este señor. O sea, que está solo en el mundo ahora mismo con esta gente que se la pela a tres cojones y todo por dar de comer a su familia. No habrá muerto nadie en esa situación, aparte de T-Bone, pero... Bueno, básicamente ahora hay pues un diálogo bastante extenso, ¿no? En el que Baggy dice que ahora mismo es uno de ellos, que se ha vuelto un pirata, vivirá bajo su protección y demás. El pobre señor pues está un poco ahí flipando. Y un montón de piratas se le acercan diciéndole ¡Ey! Siéntete agradecido y siéntete feliz, hombre, que estás bajo la protección del Junko Baggy, la estrella, la gran estrella Baggy, no sé qué. O sea, bueno, básicamente que todo el mundo le tiene idolatradísimo a Baggy y está como consolando en cierta manera al señor, diciendo que ahora va a estar bajo la protección del mejor Junko de todos. Entonces, bueno, están todos ahí idolatrando a Baggy en plan ¡Viva Baggy! ¡Viva Baggy! ¡No sé qué! De repente alguien interrumpe, le llama Cereal por toda la cara a Baggy, o sea, en plan... O sea, dice una expresión un poco rara en japonés, pero que eso recuerda un poco al nombre de un cereal, ¿vale? Entonces Baggy dice ¡Me estás llamando Cereal! ¡No sé qué! Pero bueno, le interrumpen por una buena razón y es que dicen que el barco oficial de Cross Guild ya está hecho. Y vemos un mini flashback en el que Baggy está hablando a mi Hokea Crocodile diciendo Yo tengo hombres carpinteros muy buenos que pueden encargarse de hacer el barco, no os preocupéis. Pues bueno, estos hombres están buenos, a la par que buenos son fans de Baggy, por lo visto. Y vemos el barco que es literalmente un puto circo, o sea, con la cara de Baggy gigantesca, o sea, bueno, algo que realmente tiene bastante sentido siendo el Junko de todo Cross Guild, en realidad. Claro, a Baggy esto le acojona bastante, porque no les va a hacer ni una pizca de gracia a mi Hokea Crocodile. Y de hecho, estos dicen ¿Te crees en realidad en algún momento que vamos a subir en este barco de mierda? Que a ver, el barco está muy guapo, ¿eh? O sea, el barco realmente está pepinísimo, todo se ha dicho. Y me encantan estos dos viñetas que vamos a ver ahora, en la que Baggy está cagao, y luego en la siguiente dicen vamos a la sala de juntas. Y la cara de Baggy, cuando es vamos a la sala de juntas, es literalmente que sabe que le va a caer una gorda, o sea, que le va a caer hostias por todos los lados, porque yo creo que para Baggy la sala de juntas es más bien la sala de tortura. Y efectivamente entramos en la sala de juntas y vemos el pobre Baggy, que es que me da mucha pena. Vemos la cabeza de Baggy cortada, que esto no importa, pues porque ya sabemos el poder del Junko. Pues ahí colgada, ¿vale? Y escuchando un poco la conversación entre Crocodile y Mihawk, ¿vale? Con un Baggy súper reventado, o sea, que le han dado por todos los lados al pobre. Con un Crocodile comentando, pues bueno, que la influencia de Cross Guild sigue creciendo conforme a lo que tenían planeado, que la marina está empezando a verlos como una amenaza, pero que necesitan que su influencia siga siendo aún superior y siga creciendo para poder crear ese estado militar que ellos quieren crear. Es decir, ellos quieren crear pues algo así como un país, un estado o algo, preparadísimo militarmente para yo que sé qué. Hablan de su sueño, de crear su utopía, algo muy de Crocodile, pero que realmente no llegan a explicarnos qué es exactamente. Y aquí Mihawk dice que para conseguir eso lo primero que necesitan es riqueza, que necesitan mucho dinero, ¿vale? Pero justo antes de que termine esta frase, Baggy le corta y a partir de ahora, Nakamas, a partir de este momento, Baggy pega un power-up de personalidad, de carisma y de todo increíble. Porque parece que por un momento le invade el espíritu de Roger, saca a relucir sus recuerdos de cuando estuvo en la tripulación del rey de los piratas, de esos ideales que tienen y de todo, y Baggy empieza a hablar. Dice que está un poco cansado de que estén siempre hablando de riquezas, de poder y que bueno, que esto que va a decir posiblemente le traiga muchísimos problemas, incluso tal vez que se lo carguen ahí mismo, pero él va a decirlo. Primero les grita que cómo pueden hacerse llamar piratas diciendo que tienen metas como esas, poder o riqueza. Guau, aquí ya primer punto interesante. Y Mihawk y Crocodile se quedan locos diciendo que acaba de decir este trozo de mierda. Entonces Baggy aquí empieza a hablar sobre Shanks. Dice, deben haberse enterado, ¿no? De que Akagami ya ha empezado a moverse, que solíamos ser parte de la tripulación de los piratas, tanto él, Baggy, como el propio Shanks, y que por circunstancias ajenas a ellos, pues no fueron capaces de ir a Laugh Tale. Es decir, por la enfermedad que le entró a Baggy, que Shanks se quedó con Baggy cuidándolo y ninguno de ellos dos pudieron ir finalmente a la isla. Cuentan cómo cuando eran pequeños y navegó junto a Shanks en el barco de Roger, vio que tenía un grandísimo potencial que él no iba a ser capaz de igualarlo nunca. Entonces él decidió desistir de su sueño. Esto es interesante, ¿eh? Más allá de porque vamos a ver ahora más adelante cuál es el sueño de Baggy, me gusta cómo Baggy no simplemente es un pirata que fue con Roger y ya está, y luego a chuparla ahí fuera, sino que él tenía un sueño, se le quedó grande la situación, tuvo que desistir de ese sueño y ahora de repente ha visto la oportunidad de poder volver a revivir ese sueño que tenía. O sea, vemos que Baggy es mucho más profundo y tiene más lore detrás de lo que aparentaba tener, que no era poco porque ya al ser de la tripulación de Roger y tal ya era muy potente, pero vemos que también ha tenido sus duelos mentales, ¿no? De cómo él quería un sueño pero vio que era nada en el mundo respecto a lo que podía ser Sanks o lo que fue Roger y que acabó desistiendo por su debilidad. Sin embargo, estamos viendo ahora que... Cual botella de champán está emergiendo hacia arriba. Tenemos un pequeño flashback en la ejecución de Roger hace 24 años donde están tanto Baggy como Sanks hablando y Baggy echando un poco la bronca a Sanks diciendo ¿No era acaso este tu sueño? Sanks le dice que por lo menos por el momento no se ve en la capacidad ni apto para poder llegar a Laugh Tale. Esto lo dice un Sanks muy joven como podemos ver aquí en la imagen y bueno, se ve esa conversación, ¿no? De cómo Sanks por lo menos de momento también decide desistir un poco de ese sueño de querer ir a Laugh Tale. Sanks le ofrece a Baggy unirse a la tripulación y Baggy le dice que toma a Patty y que no piensa trabajar bajo las órdenes de Sanks. Algo que, bueno, tampoco le hubiera ido mal en la vida si fuera Nakama de Sanks, pero bueno, hemos visto que sin quererlo pues ha acabado siendo no un inferior a Sanks sino un igual a Sanks porque los dos son Yonkou. Baggy dice que Sanks ya ha empezado a hacer su movimiento no sabe cuál es la razón ni por qué porque de una manera u otra han acabado siendo iguales han acabado siendo Yonkou. Dice Baggy que por fin, después de tanto tiempo ahora sí puede decirlo y tenemos aquí un viñetón gigantesco de un Baggy soltándolo todo después de treinta y pico, cuarenta y pico años que tendrá este hombre después de ahí aguantarlo lo suelta llorando reventado tras toda la paliza que le han metido Mihawk y Crocodile y dice que él quiere ser el rey de los piratas y lo dice Nakamas, lo suelta delante de estos dos que pueden matarle en cualquier momento y de hecho Nakamas, yo ya sabéis que soy muy pesado y muy insistente con que Baggy pienso que sí que va a ser el rey de los piratas el rey de los piratas real lo será Luffy probablemente, pero cara a la galería cara al mundo, sabemos cómo es Baggy Baggy no tiene la fuerza para ser un Yonkou y sin embargo lo está siendo cara a la galería pues aquí exactamente lo mismo cara a la galería lo será Baggy a Luffy le da igual tener el reconocimiento del mundo de si es o no es el rey de los piratas él quiere serlo porque es el medio para cumplir su sueño sin embargo Baggy quiere ser el rey de los piratas y lo acabará siendo aunque no sea por tener el propio One Piece el giro que está pegando todo me gusta muchísimo Nakamas porque tiene mucha pinta de que Crossgill o por lo menos Baggy va a acabar llegando a Laugh Tale tal vez con Shanks cumpliendo su sueño también o tal vez con Shanks enmendando en Baggy el sueño tanto de Baggy como de Shanks porque Shanks vaya a morir o lo que sea y tiene pinta de que va a hacerlo junto a Luffy no sé por qué me da entonces aquí dice riqueza, poder, eso todo da igual vamos a ir a por el tesoro más grande de todos a por el tesoro que a todo el mundo le ha motivado a salir al mar y aquí ya de repente Crocodile y Miho se quedan como oye, ¿qué vas a soltar? y entonces vemos una imagen, bueno, que es muy sutil pero aquí se ve como tanto Mihoke como Crocodile golpean a Baggy, ¿vale? y vemos sangre en el garfio de Mihoke vemos a Mihoke con la espada desenvainada o sea, vemos que le han dado de hostias a Baggy aún más después de decir todo esto pero aún así Baggy consigue pillar el den de Musi para comunicar a toda la isla Karaibari el siguiente mensaje dice lo siguiente ¿Cuál es el sueño de todos los que salen al mar? cada instante que vives puede ser el último así que ¿por qué ignorar ese impulso que grita dentro de ti? si alguna vez te hundiste en la desesperación porque la realidad era desalentadora ahora es tu oportunidad es hora de que zarpemos de alcanzar todos lo que más anhelamos en este mundo es hora de que vayamos por fin a reclamar el One Piece Baggy se ha puesto modo Shanks y es increíble la muestra de cojonazos que ha tenido Baggy aquí porque vemos que no es lo que querían que soltara ni Crocodile ni Mihawk y vemos aquí caras de impactao de estos dos de decir le acabas de liar muchísimo o sea no le van a matar pues porque Baggy no es un personaje que pueda morir ahora así porque sí pero yo que sé una super paliza o yo que sé que le echen de crossgill cualquier movida rara le va a pasar a Baggy y después de esto ya vamos a la recta final del capítulo dejamos de momento al puñeterísimo Junko Baggy no irónicamente dicho y dentro de poco yo creo que ya es rey de los piratas Baggy para ir al reino Kamabaka Nakamas la base del ejército revolucionario donde aquí se encuentran todos y se nos presenta de manera oficial porque ya los vimos anteriormente pero se nos presenta aquí a los vice capitanes de cada uno de los puntos cardinales es decir el segundo al mando de Belobeti de Karasu de Lingbe y de Morley y vemos como van viendo un barco acercarse vale aquí una de ellas dice yo apuesto están haciendo apuestas yo apuesto a que es un barco enemigo mientras que otro dice que él apuesta que es Sabo regresando pues bueno no tarda mucho en revelarnos la verdad y efectivamente Nakamas después del catástrofe de Lulusia si es que alguno recuerda que es porque a mí el nombre me ha sonado un poco pero la verdad que no no sé no sé qué es Lulusia vemos como incluso Ivankov y Dragon salen a recibirlo y ven ahí a Sabo a Sabo de hecho con bastantes con bastantes personas de Lulusia los vice capitanes los que habían hecho las apuestas pues tienen una conversación un poco sin más pues nada puro trámite y relleno en el capítulo no merece mucho la pena hablar de ello explica que bueno que ya explicará más tarde todo lo vivido en la situación pero que bueno que básicamente que ese ese bombazo gigantesco que cayó en Lulusia a manos de Im que no les pilló en la propia Lulusia vale esto pues da a entender que estaba en el barco ya saliendo de Lulusia con todos los lulusienses que querían ayudar al ejército revolucionario a formar esta revolución de las ocho naciones y demás en la que está metido el ejército revolucionario con los demás países vemos una koala pues ahí asumiendo indirectamente que le quiere mucho a Sabo vale metiéndole patadas a Sabo y Sabo esquivándolas todas con el hack de observación diciendo que cómo se atreve a quitar la radio no dar señales de vida y no sé qué y bueno Sabo explica que es solamente porque si activaban la radio podrían rastrearle seguirle y cargárselo así que aquí Sabo bastante inteligente Luffy no hubiera hecho eso y Ace yo creo que tampoco y ya vamos al último del capítulo donde hay una mesa redonda con la bandera del ejército revolucionario en medio y están los tres peces gordos actualmente del ejército Ivankov Dragon y Sabo vale Ivankov dice ¿por qué no querías que los comandantes o sea los cuatro Karas, Uvelobeti, Lindbergh y Morley ¿por qué no querías que escucharan lo que vas a decir ahora Sabo? es decir Sabo solamente quiere que lo escuchen Ivankov y Dragon y dice que no quiere que lo escuchen porque todo lo que van a escuchar ahora va a poner en riesgo la vida de cada uno que sepa esta información y es que dice que en el Leveli en el Reverie se dieron muchísimos sucesos y que les va a contar lo que realmente sucedió en la tierra santa de Marilloy vemos un Sabo ahí muy serio y recordemos que Sabo conoce la existencia de Im porque cuando fue lo de Lulusia ¿Lulu qué? dijo que vio a alguien sentarse en el trono y no sé qué o sea vio a Im conoció la existencia de Im con lo que sabe aparte de esa existencia más cositas que probablemente por estar infiltrado haya descubierto con lo que el capítulo se cierra ahí Nakamas y telita marinera madre mía me da rabia porque Oda hace mucho esto de lo que hemos visto en este último viñeta que es lo de te voy a contar toda la verdad y se queda ahí perfecto los revolucionarios la sabrán nosotras igual dentro de tres años lo sabemos yo confío en que poco a poco al final dentro de lo que cabe todo ya se está ahí yendo como a un embudo unas arenas movedizas que todo va hacia un mismo punto en común entonces yo creo que ya iremos sabiendo cositas interesantes bastante pronto pero bueno Sabo tenemos la confirmación de que está vivo tenemos la confirmación de que Bagui es un dios con los cojones igual de grandes que Kosuke Oden no tampoco tanto tampoco tanto y bueno pues hemos conocido bastantes cositas interesantes no hemos sabido nada de Head ni de Garb y Aokiji ni nada pero bueno insisto cuidado con que Sengoku no se plante en Hachinosu o donde sea para intentar ayudar a Garb a salirse con la suya y nada Nakamas de momento aquí acabaría la review del capítulo que también ha quedado muy extensa pero porque hay muchas cosas que comentar muchísimas gracias Nakamas por estar una vez más con el Tito Quinto me encantaría pediros pues lo que he dicho al principio que os suscribierais para que siga viendo reviews para que siga viendo reacciones y para que siga viendo absolutamente todo aquí en el canal del Tito Quinto y disfrutando todos juntos de One Piece y nada más que nos vemos pronto con muchísimo más contenido un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!